Hoy es día de descanso en el Norway Chess Classic y bueno, como pudieron haberse dado cuenta en videos anteriores, el excampeón del mundo Magnus Carlsen continúa sin ganar su primera partida a ritmo clásico. Y es que, bueno, hay que decirlo, en Armageddon sí es definitivamente invencible, pues los seis enfrentamientos que ha tenido en esa instancia los ha ganado, así que una máquina Magnus Carlsen en partida Blitz. Sin embargo, a continuación veremos la partida clásica de la ronda número 7, que sin duda fue la más entretenida de toda la jornada, en donde Carlsen se enfrentó al prodigio de Irán Alireza Firoza, en una partida que nos demostrará que, bueno, definitivamente Carlsen está algo oxidado y fuera de forma, porque tuvo una posición ganadora que en otros tiempos no habría desperdiciado sin ninguna duda. Con las piezas blancas en esta ronda número 7, el excampeón del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, su rival, el joven prodigio de Irán, Alireza Firoza, respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, E6, probablemente aquí bigotillo jugando la Paulsen, y ahora alfil D3. Bueno, Magnus sorprende desde la apertura y es que últimamente está jugando mucho a este estilo de la sorpresa. Esta jugada es completamente secundaria, aquí lo más común es jugar caballo C3, D4, alfil E2, pero bueno, Magnus tiene otra idea. Aquí Firoza analiza durante un rato y decide jugar caballo C6, enroque por parte de Carlsen y G5. Parece que bigotillo también estaba preparado en la apertura porque esta es la primera jugada que dice la máquina, lanzarse inmediatamente al ataque por el flanco de Rey, aprovechando que las blancas enrocaron muy rápido y bueno, ellas todavía están en el centro. Alfil B5 por parte de Carlsen, que bueno, ya se demuestra que perdió probablemente un tiempo con la jugada de alfil D3. Y ahora alfil G7. Bueno, aquí la máquina ya prefiere una jugada como G4, porque ya que se hizo G5, bueno, sigan al ataque con G4. Tras caballo E1, H5 y las negras tienen una posición muy muy agresiva. Tras alfil G7, que es desarrollo, alfil por C6 de Carlsen y B por C6. Bueno, aquí las blancas entregan su pareja de alfiles, pero obviamente quedan con mejor estructura. Magnus Carlsen juega D3, atacando el peón de G5 con sus piezas. G4 por parte de Firousa, caballo FD2 y H5. Posición sumamente interesante. Las negras con el Rey en el centro, pero sin mayores problemas. Carlsen juega caballo B3, D6 por parte de bigotillo. Y ahora Carlsen juega F4. Aquí la máquina prefería desarrollo con caballo C3, de paso para evitar la fuerza del alfil de casillas negras. Pero bueno, tras F4 jugada interesante. Firousa juega caballo E7. La máquina prefería F5, pero ya se empieza a ver como muy arriesgado, ¿no? El Rey Negro, sin embargo, sigue en el centro. Y ahora alfil D2. Jugada muy interesante del noruego. Y es que aquí sacrifica un peón y también la calidad. La máquina recomendaba dama E2, sacando la dama simplemente. Y tras F5, caballo 1 D2, con una posición muy sólida. Pero hay que decir que esta jugada es extremadamente interesante. De hecho, Firousa se come el peón de B2 y fíjense que la torre está atrapada. Y ahora Magnus juega alfil A5 atacando la dama negra. Dama D7 y caballo 1 D2. Aquí Carlsen le dice a Firousa, bueno, si quiere, cómase la torre. Pero el iraní decide jugar alfil G7. Dice, no, 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 mejor no. Porque es que si alfil por A1 vendría dama por. Y ahora fíjense la fuerza de la dama. Las casillas negras muy débiles. Y por ejemplo, si en Roque, que parece muy segura. Porque el Rey se coloca en una posición bien detrás de su caballo, de su torre. Vendría dama F6. Y cuidado porque ahora sí se va a castigar la osadía de haber lanzado esos peones tan rápido al ataque. Así que Firousa mejor se queda con el peoncito de ventaja. Juega alfil G7. Dama E1 de Magnus Carlsen que sigue regalando la calidad. Alfil A6 por parte del iraní. Torre D1 y F5. Bueno, de nuevo tenemos una posición interesante. Las negras con peón de más. Pero bueno, el peón aquí lo tienen doblado. Eso sí, tienen la pareja de alfiles. Aquí Carlsen juega E5. Y ahora caballo G6. Las negras comienzan a mejorar la posición de sus piezas. Atacan el peón central. Carlsen juega caballo C4 ya atacando el peón de D6. Y ahora alfil por C4. Quizá no hay más remedio que esta jugada porque es que el caballo en C4 ya era muy fuerte. Carlsen juega D por C4 y ahora D5. Las negras tienen que devolver material, devolver el peón que tenían de ventaja. Magnus juega caballo por C5. Dama C8. Caballo V3. Y en Roque. Bueno, esta jugada es un error por parte de las negras. Y es que aquí, bueno, ya quizá alfil H6 era un poco mejor presionando el peón de F4. Tras dama E3 y torre B8. Prefiero la posición de las blancas porque la dama está más activa atacando en A7. Pero bueno, las negras buscan su contrajuego. En cambio, tras en Roque, Carlsen juega alfil B4. Comienza a presionar y bueno, ya aquí el noruego tiene la iniciativa. Torre E8 y alfil D6. Este alfil queda muy bien ubicado en esta casilla. Dama A6 por parte de Firousa atacando el peón de C4. Y Magnus juega dama C3. Un error aquí del noruego porque fíjense que se ponen rayos X con el alfil de G7. Lo que permitía una jugada liberadora aquí por parte de Firousa. Lo correcto era sencillamente jugar C5. Fortaleciéndole alfil en D6. Tras dama por A2 y dama C3. Fíjense que la torre se dirige a 1. Y por supuesto aquí las blancas están muy muy bien. En vez de eso, tras la jugada dama C3. Firousa juega torre A de 8. Y es que el iraní tampoco ve la jugada liberadora en esta posición. Aquí era muy muy buena la jugada C5. Fíjense que la idea es comerse el alfil de D6 para aprovechar la clavada del peón N5. Aquí hay que jugar alfil por C5 prácticamente obligado. Porque si caballo por C5 viene dama por. Y como les decía en esta posición, la ventaja negra es decisiva. Es pieza de más. Pero tras alfil por C5 viene dama por C4. Dama por, peón por, caballo D4 y torre AB8. Aquí las blancas siguen estando mejor. Porque fíjense que el alfil y el caballo de la blanca son mucho mejor. Que el alfil y el caballo de las negras. Pero la posición todavía es complicada. De momento, las negras dominan la columna B. En cambio, tras torre A de 8, C5 por parte de Carlsen, alfil H6 y G3. La máquina da una valoración aquí de ventaja decisiva para las piezas blancas. Pero como les digo, Magnus no parece estar en su mejor forma. Aquí, Firoza juega torre D7. Caballo D4, buena jugada, ya presionando sobre los peones. Torre F7 de Firoza. Una jugada que quizá no tiene mucho sentido. Porque esta posición, o no parecía tener mucho sentido. Porque aquí todo está bloqueado. Torre B1 por parte de Carlsen, dominando la columna B. H4 de Firoza, que bueno, intenta abrir las cosas por el flanco de Rey. Dama D3 por parte de Carlsen, que quiere cambiar las damas. Dama A4, A3, A5 y torre FD1. Bueno, aquí quizá era mejor la jugada torre F2. Profilaxi defendiendo el peón de C2 y también el de F4. Porque aunque no lo parezca, allí es donde está el contrajuego de Firoza. Aquí, tras torre FD1, Firoza juega H por G3, H por G3. Y alfil por F4. Una jugada que quizá sorprendió a Carlsen. Igual la blanca sigue manteniendo ventaja clara. Pero bueno, esta es una buena opción para buscar complicar las cosas. G por F4 aquí de Magnus Carlsen. Caballo por F4 de Firoza atacando a la dama. Y dama B3. La máquina prefería aquí la jugada dama E3. Y bueno, tras caballo H3, H que Rey G2 y F4. Igual las negras siguen teniendo un contrajuego más o menos decente. Tras dama B3, que parece más lógica para cambiar las damas. Vigorillo, Pigotillo cambia. Torre por B3. Y A4, bueno, aquí parecía otra vez mejor caballo H3. Tras Rey G2, caballo G5. Y bueno, el caballo busca la casilla E4. En cambio, tras A4 directamente. Torre B4. Magnus comienza a atacar los peones de las negras. Y torre H7. Bueno, aquí en realidad, las negras quizá no tienen suficiente contrajuego. Pero parece que Pigotillo tiene mucha confianza en eso. Aquí lo correcto era caballo H3. Otra vez buscando la idea de caballo G5 y caballo E4. Donde el caballo está mejor ubicado. Tras torre H7, Carlsen juega torre F1. Que no es la mejor. Aquí ya se podía comer el peón de C6 con toda confianza. Y empezar a crear amenazas con el peón. Pero tras torre F1, caballo H3. Rey G2. Caballo G5. Bueno, ahora sí, Firouza ve el plan. Caballo por C6 de Carlsen. Aquí ya era mejor torre por A4. Aunque caballo por C6 igual parece interesante. Pero bueno, tras caballo por C6, caballo E4 de Firouza. Y ahora aquí Magnus colapsa. O probablemente no valoró correctamente la posición. En realidad aquí las negras no tienen mayores amenazas. Fíjense que quizá el plan sea jugar Rey G7, torre H8. Y bueno, sí, puede haber algún tipo de contrajuego. Pero aquí lo correcto era jugar caballo E7. Bueno, aquí Magnus hay que decir que colapsó con torre por E4. Probablemente confiando demasiado en su peón libre de C5, ¿no? Aquí lo correcto era caballo E7 jaque. Y ahora, por ejemplo, si Rey G7, viene un torre B7. Creando amenazas con el descubierto. Tras torre H3 viene torre H1. Y bueno, aquí ya las blancas le quitan todo el contrajuego a las negras. Torre G3 jaque, por ejemplo. Rey F1, torre por A3 y C6. Y bueno, cuidado porque este peón es demasiado rápido. Y si en lugar de eso las negras buscan recuperar material con torre por caballo. Viene alfil por, torre por y C6. Y de nuevo el peón es muy rápido y esto es calidad de ventaja. Torre C7, por ejemplo. Bueno, las blancas ganan con torre B8, seguido de torre B7. Pero tras torre por E4, ahora la máquina valora esto como igualdad. Y cuidado, y no están mejor las negras. D por E4, caballo D4. Como les digo, Magnus creyó que este peón era muy rápido. Torre H3 por parte de Firousa, que sigue confiando en su idea de contrajuego. C6 de Magnus, rey F7, C7 y ahora torre EH8. Fíjense que la torre se mantiene defendiendo el punto C7. Magnus juega caballo C6, obviamente con la idea de jugar caballo D8 para coronar. Pero de nuevo, torre H2, rey G3 y torre por C2. La torre ahora, esta torre llega justo a tiempo para defender la corona cuando el caballo se meta D8. Gran defensa aquí de Firousa. Aquí Magnus juega caballo D8, pero ya no es tan peligrosa porque la torre defiende. De hecho, aquí era mejor torre H1 directamente. Fíjense que la torre no puede capturar porque vendría el peón coronando. Tras torre C3, jaque, rey G2 y torre C2, las negras no tienen nada mejor que hacer tablas. Pero bueno, aquí ya Magnus parecía estar un poco mal. En lugar de eso, tras caballo D8, jaque, rey G6 por parte del iraní, caballo por E6, torre H3, jaque, rey F4 y torre F3. La máquina dice que aquí ganan las negras, aunque no era fácil verlo. Aquí Carlsen juega torre por torre, no tiene más. Peón por y rey G3. Ahora, en este momento, por supuesto, Firousa sabía que había estado perdido durante casi toda la partida. Así que decide no arriesgar y hace la jugada torre G2. Bueno, es un error porque ya no va a poder ganar. Aquí si quería ganar la jugada era F2. Y el tema es que tras la jugada, por ejemplo, caballo F4, viene rey H7, rey G2 y G3. Y si, por ejemplo, tras torres, tras F2, la blanca juega rey G2 para intentar evitar la coronación, pues viene G3 y ahora fíjense que aunque parece que el peón blanco va a coronar, las negras coronan con jaque y esto va a ser mate. Así que gran oportunidad que desperdice aquí Firousa porque decide jugar torre G2 y se va por lo seguro, por las tablas, ¿no? Rey H4, torre jaque, rey, jaque y rey. Aquí se firman las tablas porque Carlsen tampoco puede arriesgar, ¿no? Si rey F4, por ejemplo, vendría F2 y, bueno, nuevamente el peón corona con jaque y este es el problema de las blancas. Por eso es que nunca van a poder coronar. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Como les comenté, pues Magnus no parece estar en gran forma porque, bueno, aquí tuvo muchísima ventaja. Ese torre por caballo fue inexplicable. Quizá, como les digo, calculó mal, valoró mal la posición a la hora de ver que su peón no podía coronar. Y, bueno, terminó yéndose al Armagedón contra Firousa en donde finalmente lo derrotó, como vieron en una partida de un video anterior. Así que, ¿qué les pareció esta partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita. Además de dejarme en los comentarios qué opinan. ¿Será que Magnus Carlsen recupera esa fuerza que tenía y se mantiene todavía como número nuevo del mundo? Déjenme en los comentarios a ver qué opinan. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.